Sigue domingo, che, me tomo un vino Un resumen de la actualidad diaria para usted En la Quinta de Olivos, creemos que va a llegar en el helicóptero de la gobernación y va a reunirse entonces con el presidente Alberto Fernández Que boludo, mamita querida ¿Estamos listos? Sí ¿Preparados? ¿Listos? Ahora, ¿qué países? Eh, Colombia Venezuela Ay, Venezuela Venezuela Le dio positivo el hisopado a la señora Sebelinda Parada, de 67 años de edad Hola amiguites, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizando esta sintonía semanal Hoy es domingo y como cada domingo venimos Pin, 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 pin Con toda la pavada audiovisual que haya habido en las noticias durante toda esta semana Espero que les gustéis Aquí estaremos compartiéndole, por supuesto, la parte malisérgica de todos nuestros noticieros Que a veces es la misma información real, real pura que hay ¿Esto en serio está pasando en el noticiero? Sí, está pasando Ya viste la noticia, miralo otra vez y fíjate que ridículo todo Ahí van Y las novedades en el noticiero de los detenidos en el noticiero de los detenidos en la causa de espionaje ideal En la causa de espionaje ideal Espionaje ilegal Dice que chino espía todo cosas en el mundo, pero en chino solo no espía un montón de gente Acá en Argentina un montón de gente Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre Escuchamos a los argentinos Macri deja trascender que no conoce quién es Susana Martínengo, la ex secretaria de documentación de presidencia A quien ex espías señalan como la encargada de recolectar la información obtenida de seguimientos ilegales En realidad la respuesta se la da el ingeniero Macri, no se la doy yo Nada más que soy un instrumento en el gobierno de la ciudad Y que me ha tocado y ha confiado en mí para esa tarea Pero nada más que soy un instrumento Todo lo que hago es a pedido de él También quiero dejar claro eso Susana Martínengo nunca supe que existiera, nunca la vi en mi vida Y yo estuve bastante cerca del presidente Macri Todo lo que hago es a pedido de él También quiero dejar claro eso Los escuché, los escuché Yo no tengo absolutamente ninguna duda que en nuestro gobierno Segura, pongo las manos en el fuego de que nuestro gobierno No, no, no hablé En algún lugar alguien ha cometido algo que no debía cometerse ¿Alguien está involucrado en algún asunto ilegal? Porque yo tengo ganas de uno No, yo te defiendo, yo te defiendo la libertad de prensa Eso me parece bien O sea, pero qué contradicción Porque es majul, viste Es como indefendible Buenas noches, les habla el superagente 86 Uy, perdón ¡Ah, le hacete el canchero! Vamos a ver si se animan a dar pasos Que implican que en la Argentina Que los argentinos van a salir a la calle como salimos con Valentín Valentín, sí, debe ser hijo del viejo Valentín Que los argentinos van a salir a la calle como salimos con Valentín Ser argentino es dejar un sello en todos lados Don Valentín Lacrado El sello de un clásico argentino No, si acá hay crisis en la televisión y en el fútbol también Todo Unos dirigentes del fútbol Y de la televisión Y todos juntos Van a pedir seguro a Ceballos Y van a buscar a los amigos Caruso No, no, yo me encanta ¿Quién no quiere vos? Pablo Díaz, Álvarez, Rappalini Los que él dice que son amigos ¿A quién pusieron de árbitro? Ahí empieza esta... Pusieron a Rappalini O sea, pusieron al que quería Caruso Al que... O sea, le salió mal a Tinelli Claro, no, no En esta serie de audios Hay tres pedidos de Tinelli Después vamos a repasar los demás Dos son por árbitros Que no consiguió que le pongan Y uno es por un cambio de horario Que tenía que jugar a las cuatro Y terminaba jugando a las nueve Y eso sí lo consiguió Smitters, empiezo a pensar que Homero Simpson No era el brillante político que yo creía Lo importante es que vos te quejés Vos quejaste Vos yo no sé por qué Pero vos quejaste Primero quejaste y después ve No importa, no importa Por lo que vos quieras Los runners recurrieron a la justicia Para que los dejen salir a correr Ah, bueno, te felicito Los letrados argumentan que el reclamo Pretende velar por derechos como la salud y la libertad ¡Sí! ¡Quiero deambular! Yo quiero correr ¡Deambular! ¡Correr! ¡Deambular! ¡Correr! ¡Basta de discusiones! Si nosotros ponemos como ejemplo Que los ranas no cobran No corran, no corran Cinco en guencha Porque generan envidia Sana envidia En el resto de la población Entonces tapemos, por ejemplo Los barrios más acomodados Para disimular que hay pobreza Bueno, para, para Ay, qué falta de comprensión que tenés Quejate por lo que es Quejate por respirar Si quieres quejate por respirar Y si total el aire es gratis Total es gratis ¿Dónde obtienes la autoridad Para reducir mi oxígeno? I don't wear a mask For the same reason I don't wear underwear Things gotta breathe Ay, esta nena necesita Una buena poda Si no quieres ver de la cara a Dios And they want to throw God's wonderful breathing system Out the door You literally cannot mandate Somebody to wear a mask Knowing that that mask Is killing people And every single one of you That are obeying The devil's laws Every single one of you Have a smirk Behind that little mask But every single one of you Are going to get punished By God ¡Alto ahí, loca! You're removing our freedoms And stomping on our Constitutional rights By these Communist dictatorship orders Or laws you want to mandate Tremendo Estados Unidos, viejo, eh La Venezuela de Maduro, eh Toque de queda, todo Viste Maduro le parece que Tremendo And I say Trump 2020 And I hope Every one of you Gets voted out Who votes for a mask Here today Shame on you For voting for a mask Yo no sé La verdad Cada vez más difícil Está comunicarse Porque cuando el ser humano Quiere interpelar A otro ser humano Enseguida la naturaleza Se le mezcla Y ahí mismo Tienes que gritarle ¡Cachalo, perro, che! Que no me dejan hablar ¡Cachalo! ¡Cachale, capitán! ¡Hátale, quien se va a comer Los pollos! Manuel Belgrano Fue un gran patriota Que trabajó sin descanso Para ver a su amada patria Libre e independiente A pesar de que su vida Fue muy corta Dejó grandes huellas Dejó grandes huellas En la historia argentina Fue periodista Economista ¡Ay, basta! Pero la puta que... No, están viendo Si encuentran la cura Parece que en cualquier momento Puede que hace una vacuna Para el coronavirus ¿Cómo? ¿Un virus de qué? De los chanchos ¿Pero con...? ¿Pero qué...? ¿Pero será de día? Este nuevo virus Con potencial de pandemia Otro virus respiratorio Y otra vez Un virus que viene De los cerdos Digo, como pasó En su momento Con la gripe A En el posible caso De llegar a tener Otra pandemia Que venga de China Y aparentemente De estos cerdos Hablan de múltiples cepas De virus Que infectan al mismo cerdo Y esto puede cambiar Los genes fácilmente Esto es lo que asusta Por ahí a los científicos Y que puede llegar A ser denominado Como pandemia ¿Eh? Quiero ir a mi casa Vamos, tranquilízate Hasta aquí Amiguita de las noticias Espero tengan Una jornada Estructurosamente bella Y una semana Muchísimo mejor Nos seguimos viendo Con todo el contenido Durante la semana Porque hay videos Porque hay personajes Porque hay recetas Noticieros Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Y pronto Cuando terminemos de elaborar Y el de su no deje Porque no hubo luz Seguiremos Acompañándolos Con frecuencia cuántica Acá está el logo ¿Lo ves? Sí, ese es el logo Y quien me acompaña En esta jornada Por supuesto Es mi querido amigo Mateo Rascoyta Te esperamos En los siguientes videos Y si querés colaborar Con este Y todos los contenidos Puedes ponerle like Puedes suscribirte Puedes compartir Y demás Y también Si te sobra Un morlaco Puedes ponerlo Para apoyar Estos contenidos En www.pablopicotto.com.ar Se les quiere un montonazo Amiguites Arrivederci Es buena oportunidad Una mueblería como pantalla Sonaba firme Claro Y contundente El punchy punchy pá De una manera Asombrosa Escuchá Este tipo de música Que vamos a compartir ahora Sonaba Reventaba En los parlantes Una sonrisa Sé más cariñoso Ponle alegría Si tú sabes dar amor Entonces serás feliz Domina tu orgullo No seas egoísta Sé más amigable Si tú sabes dar amor Un nuevo amanecer tendrás 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 Un nuevo amanecer tendrás